Una reina hermosa y valiente Esther era la reina de Persia, pero su esposo, el rey Azuero, aún no conocía su secreto. Esther era judía. El primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba en el palacio y la cuidaba. Un día, el consejero de Azuero, Amán, recibió una gran recompensa. Entonces todos le hicieron reverencias, menos Mardoqueo. Como era muy orgulloso, Amán se sintió ofendido y prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán le dijo a Azuero que los judíos eran peligrosos y que debían morir. Azuero estuvo de acuerdo, entonces eligieron un día para matarlos. Mardoqueo estaba muy asustado y envió un mensaje a la reina Esther. Haz que el rey cambie de parecer, le pidió Mardoqueo a Esther. Si voy hacia él sin que me haya invitado, puede hacer que me maten. Respondió ella. Quizás fuiste hecha reina para este preciso momento. Le dijo Mardoqueo. Esther valientemente decidió intentarlo. Fue a la sala del trono. Azuero quedó maravillado por su belleza y la invitó a entrar. ¿Podemos cenar con Amán? Preguntó Esther. Amán estaba construyendo una gran orca en su patio. Él planeaba colgar allí a Mardoqueo. Entonces llegó la invitación del rey y Amán se fue a cenar al palacio. Orca de Néstor. ¿Qué pasa si es? Esther le dijo a Azuero, Un hombre quiere matarme, a mí y a mi pueblo, los judíos. ¿Quién desearía hacer algo así? Preguntó el rey. El perverso Amán, exclamó Esther. ¿Amán? ¡Guardias, matenlo! ¿Amán? ¡Guardias, matenlo! Los judíos fueron salvados. Entonces hicieron una gran fiesta que se celebra hasta el día de hoy. ¡Guardias, matenlo! ¡Guardias! Gracias.